¿Puede la cena? Todos se reunieron en el salón. Albert y Archie estuvieron hablando de negocios mientras Terry apenas participaba. Su mundo como actor era muy distinto, a diferencia de los dos hombres que debían tratar continuamente con otros empresarios y evaluar posibles negocios. Él simplemente actuaba y esperaba oír de toda relación social. Así que, en momentos como ese, escuchando todas las intrincadas situaciones a las que sus amigos se veían sometidos, se alegraba en su interior de poder vivir en otro ambiente. Al otro lado del salón, sentadas en el alféizar del gran ventanal que estaba al jardín, Annie estuvo informando a Candy sobre las novedades en el ámbito social. En él, ella y su marido participaban habitualmente. Los Corwell eran una familia muy apreciada en Chicago. Muchas tardes, Annie preparaba el té e invitaba a el círculo más selecto de mujeres de la ciudad, a las mismas que también veía cuando asistía en las fiestas que organizaban las demás familias. El apellido Andri era muy prestigioso en esa ciudad. No había reunión a la que no fueran invitados. Annie nunca había sido una persona muy extrovertida, pero su armoniosa presencia y el poder empresarial de su marido los convertía en los más deseados asistentes. Se hizo la hora de acostarse, pero antes de que se retiraran a sus dormitorios, Terry decidió avisarles para que estuvieran preparados al conocer a su madre la mañana siguiente. Comenzó a hablar. Antes de que nos retiremos. Me gustaría comentar una cosa, dijo en voz alta ganándose la atención de todos. Oficialmente soy hijo de los duques de Grantchester, pero en realidad la historia no es tan sencilla. Mi madre en su juventud estuvo enamorada de una actriz americana. Mi padre las tuvo, y aunque estaba prometido a Beatrix, desde que era un niño, tuvo un hijo bastardo con ella. Ese hijo soy yo. Poco después, mi abuelo murió. Mi padre se convirtió en duque casándose con mi madrastra, que como parte del trato, me reconoció como su hijo legítimo. Mi nacimiento fuera de su matrimonio siempre ha sido un secreto, así que me gustaría que la identidad de mi verdadera madre permaneciera encubierta, como lo ha estado todos estos años. Ella aún es una mujer soltera, así que os pediría discreción. Todos asintieron. Entonces, él continuó. Mi madre es la famosa actriz Eleanor Baker. La sala se quedó en silencio por sorpresa. Nadie hubiera intuido una declaración de tanto calibre, a excepción de Albert, que ya hacía años había recibido, en ese mismo despacho, la carta que Eleanor mandó a Candy con la entrada para Hamlet. La señora Baker, no sabiendo dónde dirige la carta, decidió mandarla a la dirección de su familia, sabiendo que en algún momento alguien le haría entrega de ella. Albert, que siempre había sido un hombre intuitivo, estuvo reflexionando sobre por qué una actriz ya madura decidiría mandarle una carta a Candy, que se encontraba apartada de todo ese mundo. Guiado por un presentimiento, buscó las fotos de madre e hijo en los periódicos, confirmando con las imágenes su asombroso parecido. No quedaba duda. Eleanor debía ser la madre de Terry. Después de esa confesión se habían confirmado todas sus sospechas. Sonrió orgulloso de sí mismo. Archie, sin embargo, no podía creer la noticia. Sobrepasaba todos sus límites de su raciocinio. Desde que era solo un jovencito, había coleccionado fotos con su hermano de la famosa actriz. Esa hermosa mujer había sido siempre objeto de sus fantasías. Que ahora la pudiera conocer siendo la madre de Terry, era un golpe demasiado duro de asimilar. No podía ser verdad. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Eleanor Baker, la famosa actriz. Debes estar bromeando, dijo Archie, incrédulo. Puede ser difícil de creer, pero así es. Ella es mi madre, sentenció Terry. Pero Eleanor es una mujer soltera. Nunca han habido rumores de que tuviera ningún hijo secreto, dijo Candy mirando. Archie, puedes creerlo. Eleanor es su madre. Yo lo sé desde el instituto. La vi por primera vez en Edimburgo. Puso la mano en su espalda para animarle. Él se asombró aún más. ¿Cómo? ¿Tú hace tanto tiempo que la conoces y nunca me has dicho nada? Es normal que la conozca. Es la madre de Terry. Pero era un secreto. No podía contártelo. ¿Ani que sabía que Archie, que para Archie la señorita Baker siempre había sido un mito inalcanzable? No pudo más que palidecer. En los últimos meses, Archie había ido más de cuatro veces al cine a ver a su última película. No paraba de hablar de su flamante actuación. De lo radiante que se veía en pantalla. Y joven que estaba. Se puso celosa al pensar que al día siguiente deberían pasar la jornada con ella. Sin contar que, siendo la suegra de Candy, no faltarían ocasiones en las que la pudieran ver. ¿Aún no me lo puedo creer? Entonces podré conocerla mañana. No sé si podré dormir de la emoción, dijo Archie con tono alegre. Creo que deberíamos retirarnos para descansar mañana. Es un día muy importante, dijo Annie. Que no soportaba más ver a su marido embobado hablando de aquella mujer. Se dieron las buenas noches, pero antes de retirarse, Terry quiso hablar en privado con su amigo Albert. Por fin solos, dijo el chico acercándose hasta estar frente a él. Albert, quería agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Cuando se encontré en Londres, no quise revelar mi verdadera identidad. Solo aproveché la oportunidad para velar por ella desde la sombra. Después del terrible accidente de Anthony, quedó muy afectada y estaba bastante preocupado. Pero cuando vi que os amabais tanto, y que tú estarías ahí para cuidarla, pude retomar mis negocios, aliviado al verla tan feliz. Tú siempre te has preocupado por ella, ¿no es así? Sí. Desde que la conocí, siendo solo una niña, vi en ella su bondad. Y quise poder ayudarla y tener un futuro más feliz, pero en aquel momento apenas tenía control sobre mi vida. Ese día yo mismo había escapado de mi villa para poder decidir cómo era, cómo quería vivir de ahí en adelante. Un tiempo después lo volví a encontrar en Litwood, donde rescatándola de caer por una cascada, pudo contarme su dura situación. En aquel entonces, habían pasado casi siete años y mi situación había cambiado mucho. Yo ya era un hombre de negocios, con control sobre los asuntos familiares, y tuve el poder de ayudarla adoptándola. De la misma manera que mi padre se había hecho cargo de George, que también era huérfano. En un viaje a Francia, como Candy ya te habrá explicado, George es mi mano derecha y mi única persona de confianza. Tuve un presentimiento con ella, no sabía que sería alguien importante en mi camino, y no me equivoqué. Después de sufrir aquel grave accidente, en Italia fue gracias a su ayuda que pude recuperarme. ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí si no nos hubiéramos encontrado? Yo, bebiendo en la indigencia, sin memoria, podrá haber enfermado y muerto, sin siquiera recordar quién era, pero su noble corazón se apiadó de mí. Me cuidó hasta que estuve recuperado. Una vez pude volver a mi vida. Quise que ella encontrara la felicidad. Y sabía que sólo podría hacerlo a tu lado. Recordaba vuestras radiantes caras al encontraros cuando vinisteis a visitarme al zoológico. Y como me hablaba de ti totalmente enamorada, cuando vivíamos en el apartamento, Magnolia, al encontrarte en aquella fiesta y sentir lo mucho que la amabas, decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Por eso le regalaste los caballos y le devolviste el diario. Veo que Candy ya te ha contado, además. No fui el único que quería verlos juntos de nuevo. Yo mismo recibí la carta de tu madre, que después entreguí a Candy. Creo que ambos sabíamos que no podríais ser verdaderamente felices si no estabais juntos. Debe ser algún tipo de intuición de padre. Dijo riendo, mientras le daba un abrazo. Ahora descansemos. Terry se dirigió hacia su habitación. A paso lento, cuando llegó Archie, estaba apoyado en la puerta. Terry, intrigado por lo que querría decirle a esas horas en privado, lo invitó a pasar al interior. ¿A qué se debe la visita? Ahora, vengo a hacer las paces contigo. Sé que nunca nos hemos caído bien mutuamente, pero mañana formarás parte de esta familia. Eres el marido que Candy ha escogido, y a decir verdad, creo que el único que puede hacerla feliz eres tú. Así que quiero darte en la hora buena. Y desearles lo mejor. Dijo ofreciendo su mano a Terry. Ahora, yo soy el sorprendido. Realmente me cuesta asimilar lo que me dices. Creía que te ibas a oponer en nuestro matrimonio. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo mirándole con desconfianza. A decir verdad, mi primera reacción hace unos días, al conocer la noticia, no fue muy buena. Pero el tiempo ha pasado, y creo que he madurado. He madurado bastante. Si vais a estar juntos, lo mejor que puedo hacer es alegrarme por vosotros. Terry estrechó la mano de Archie, complácido por el tono amistoso, que ahora utilizaba a su antiguo enemigo. Dicho esto, Archie se despidió y salió del dormitorio. Cuando Candy entró a su habitación, dejó la puerta sin cerrar con llave. Se quitó la ropa y se puso una bata. No sabía que Terry acudiría a verla esa noche. Pero por su comportamiento de los últimos días, se había dado cuenta que era un hombre muy apasionado, y que difícilmente podría pasar una noche sin que hicieran el amor. Pero el rato pasaba y él no llegaba. Se empezó a empacientar. Quizás esa noche no la visitaría guardando así las formas, y evitando que alguien pudiera descubrirlos. Sí, quizás eso era lo mejor. Dormir cada uno en su habitación y descansar. Después de todo, la mañana siguiente, ya serían marido y mujer. Tenían muchas noches por delante para dormir juntos, sin ningún impedimento. La chica apagó la luz, se quitó la bata y se metió en la cama. Terry no estaba a su lado. La cama le pareció tan grande y fría. Comenzó a dar vueltas. ¿Podía dormir esa noche sin él a su lado? ¿Por qué extrañaba tantísimo su cuerpo y el calor de sus brazos? ¿Se sentó sobre él? Sobre el colchón. Nerviosa. Había sido consciente de su fuerte amor por él. Ahora sentía algo. Completamente nuevo. Necesitaba el contacto de su cuerpo. Sentir su olor. Y su presencia. Se preguntó si debería salir a buscarlo al dormitorio de invitados. No le importaba que alguien pudiera descubrirlo, solo quería poder estar con él. Se levantó y se puso la bata. Conocía lo bastante bien la residencia como para llegar a oscuras en el dormitorio. Decidida abrió la puerta sigilosamente y salió al pasillo. Acostumbrando su visión a la penumbra, entonces iba a comenzar a andar cuando alguien le cogió por la muñeca y la introdujo de vuelta al interior de la habitación. —¡Terry! —dijo ella sintiendo su presencia. Él cerró lentamente la puerta y apoyándola contra ella, la besó. —¿A dónde ibas a estas horas, pecosa mía? —dijo entre besos. —¿A dónde crees que iba? —A buscarte, evidentemente. —¿Así que no puedes resistirte a pasar una noche sin mí? —le dijo, halagado, tomándola por la barbilla. En su interior estaba exultante al pensar que ella se había arriesgado a que la descubrieran por salir a buscarlo. —Para ser sincera, no sé si hubiera podido dormir separada de ti —respondió apartando la mirada. —No queriendo alimentar aún más su ego. —Mi idea tampoco era dejarte dormir —respondió con una sonrisa pícara. —Apallados contra la puerta estuvieron besándose y tocándose hasta que el frenesí invadió sus cuerpos. Intuitivamente se acercaron al escritorio. Ella se sentó sobre la mesa. La altura era ideal para que sus cuerpos se unieran a la perfección. Abriendo sus piernas la invitó a entrar. Disfrutaron ese roce íntimo hasta que, devorada por ese ardiente fuego, ella rodeó su espalda con las piernas y, atrapándolo fuertemente contra sí mientras mordía su hombro, lo empujó al alcanzar su dulce final. Definitivamente ambos se necesitaban en cuerpo y alma. Pudieron dormir en calma, uno en brazos del otro, hasta que a primera hora se despertaron para poder salir sin ser objeto de miradas indiscretas. Bajaron al salón y esperaron allí a que el resto despertara. Una vez estuvieron todos reunidos, decidieron que Terry iría a la estación a recoger a su madre acompañando por Albert y George. Mientras que Candy necesitaba más tiempo para prepararse, se quedaría con Annie y Archie. Todos se encontrarían directamente en la capilla. A Archie no le pareció muy buena idea. Le hubiera gustado poder recibir a la señora Baker y poder conversar con ella hasta la ceremonia. Pero la mirada cortante de su esposa lo desanimó a hacerlo. Candy habría necesitado poco tiempo para arreglarse, pero su amiga no quería dejarla ir en un día tan especial como si nada. Así que ante su ferviente insistencia le dejó que la ayudara a prepararse. Su amiga la maquilló finamente, dando un poco de color a su blanca tez, perfilando sus ojos verdes para destacarlos y dando un toque rosado a sus labios. Después trenzó su pelo adornándolo con horquillas emperladas y dejó sus bucles sueltos caer finamente al lado de su flequillo. Annie siempre había tenido un muy buen gusto. El peinado y maquillaje se combinaban fantásticamente, bien, con el vestido blanco nacarado. Y Candy mirándose al espejo casi no podía reconocer su imagen en él. Se sentía extraña, pero a su vez hermosa, como una delicada princesa de cuentos infantiles. Sabiendo que habían perdido mucho tiempo, se dieron prisa para ir hacia la capilla. El lugar estaba lejos de la residencia, era la iglesia donde habitualmente asistía la familia de Andri. Al llegar observaron que el coche de Albert ya estaba aparcado. Habían llegado antes que ellos y ya estaban dentro. Archie entró con Annie a buscar a Albert y coger asiento. Al abrir la puerta, Candy pudo observar brevemente la figura de Terry a lo lejos, junto al altar. Se quedó esperando tras el gran portón reteniendo las ganas de correr hacia él. Aunque sabía que debía estar tranquila, con huracán de nervios parría su interior. Estaba a punto de caerse con Terry, ese chico impertinente que conoció en un barco, el que la hacía enfurecer con bromas groseras, ese rebelde que transgredía todas las reglas, pero que en el fondo era tan parecido a ella, tan fiel a sí mismo. Había leído en su interior. Había visto ese corazón noble. Su ternura, sus fuertes principios y lo mucho que la amaba. Sabía que Anthony, cuidándola del cielo, había hecho que pudiera encontrar a ese hombre tan maravilloso, al que amaba más que a nadie. Miró hacia el cielo dándole gracias con todo su corazón. Albert abrió el portón y agarrando su brazo, caminaron por el largo pasillo hasta su amado. Una vez llegó a su lado, el azul intenso de sus ojos la dejó sin respiración. Esa profunda mirada le decía de mil maneras cuánto la amaba. Se dio cuenta que a veces los sentimientos más intensos no se transmiten con palabras. El reverendo dijo unas palabras y dio paso a los votos. Yo, Terrence, Gran Granchester, deseo tomarte a ti, Candice, como esposa, porque tú eres la única a la que puedo amar y la única con la que puedo compartir mis alegrías, mis tristezas. Te prometo amarte como siempre lo he hecho, para toda la vida, cuidarte y hacerte feliz cada día, con este anillo. Yo te esposo, dijo con una mirada llena de ternura, deslizando la alianza en su dedo. Yo, Candice, Guaidandri, te tomo a ti como Terrence, como mi esposo, jeje, como Terrence. Te prometo amarte y cuidarte con todo mi corazón, todos los días de nuestra vida, y permanecer siempre a tu lado, en lo bueno y en lo malo. Delante de los testigos presentes, yo te esposo, dijo ella conteniendo las lágrimas que estaban a punto de abandonar sus ojos. El cura miró a ambos y sentenció. Por el poder que me ha dado, el poder que me ha estado concedido, yo os declaro, marido y mujer. George, que siempre había sentido un cariño especial por Candice, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Esa pequeña que tanto le recordaba a él mismo en su niñez, no lo habían tenido fácil, pero había luchado y ahora estaba ahí. Delante de sus ojos, ya no como una niña, sino como toda una mujer, felizmente casada. Se alegró tanto en su interior por ella. Eleanor, vestida espléndidamente con un atuendo verde claro, no podía parar de llorar. Los nervios, que pudiera surgir algún imprevisto, apenas la habían dejado dormir la noche anterior. Así que había pasado las horas rezando, porque el enlace pudiera ser un éxito. Estaba totalmente exhausta, ahora que por fin estaban casados. Su cuerpo se comenzaba a relajar y las lágrimas brotaban de sus ojos, liberándola de toda esa ardua tensión. Al salir de la iglesia, Candy dijo a su ahora marido, tenemos el tiempo justo para despedirnos e ir a coger el tren hacia New York. Creo que este fin de semana me saltaré la función, dijo él, levantando una ceja, haciéndosele interesante. ¿Qué quieres decir? Preguntó sorprendida ante su extraña actitud. Él poniendo una sonrisa llena de orgullo, dijo... Que pedí a Robert que alguien me sustituyera este fin de semana para poder viajar a la casa de Pony, antes de volver a nuestro apartamento. Así que he hablado con Albert. Esta noche dormiremos aquí, y mañana nos prestará un coche, e iremos a visitar su casa. ¿Tu hogar? De verdad, dijo ella emocionada, y comenzó a dar saltos besando repetidamente la mejilla del joven. No podría tener un marido mejor. ¿Acaso esperabas otra cosa? Dijo pretenciosamente. Ella lo abrazó encantada de poder pasar un tiempo más en Chicago, y sobre todo ilusionada de poder ir con él a la casa de Pony. Pasaron una tarde muy divertida y disfrutaron de él. El buen sentido de humor de Albert, que les explicó sus aventuras en sus innumerables viajes de la manera más divertida, mientras que Archie, notizado por la presencia de Eleanor, desplegó sus más finos modales y su faceta más carismática. Annie y George, con un carácter más reservado, participaban menos, pero el júbilo de ese día les dio una alegría especial en su interior. A última hora, la pareja fue a despedir a Eleanor a la estación, prometiéndole verse de nuevo la semana siguiente en New York. Tras un largo día, por fin en su dormitorio, la pareja disfrutó de la tranquilidad que se siente al ser un matrimonio ante los ojos de todos y poder dormir juntos sin escandalizar a nadie. Después de celebrar su noche de bodas con las más dulces e intensas caricias, los amantes continuaban despiertos intentando extender cada minuto de esa noche para que no terminara jamás. Candy trataba sobre su pecho un camino de azúcar a dos pesos, cuando se fijó en una cicatriz en el brazo de Terry. La había visto varias veces esos días, pero nunca había sido buen momento para preguntar. —¿Esa cicatriz de tu brazo es? —preguntó mientras la acariciaba con el dedo. —Sí, es una de las heridas que tenía, de las que tenía la noche que, por equivocación, entré en tu dormitorio en el instituto. Estabas muy malherido, por eso salía por medicinas. Cuando volví no te encontré y me enfadé mucho contigo. No habías confiado en mí y esperado mi regreso. Pasé días preocupada porque nada malo te hubiera sucedido. Las heridas eran tan profundas que me hiciste temer lo peor. Confiaba en ti completamente, pero me fui porque por nada del mundo quería haberte causado problemas. Si me hubieran encontrado en tu habitación, podría haber sido una tragedia. Me hubiera gustado encontrarte cuando llegué y haber podido hacer algo más por ti, dijo mirando la cicatriz. A mí también me hubiera encantado quedarme, créeme. Cuando me limpiaste y tapaste las heridas tan tiernamente, cuando pusiste tu mano sobre mis labios, si no hubiera estado tan dolorido, no sé si hubiera podido contenerme de cogerte en tus brazos y en mis brazos. Jejeje, dijo con tono sincero. Y después, saliste a por medicamentos en plena noche arriesgando tanto por mí. Creo que nunca había sentido que le importara a alguien hasta ese punto. Por eso te enfadaste cuando al tropezar contigo en los narcisos te regañé por haberte ido esa noche, dijo pensativa. Tú estabas enfadada porque esa noche me fui, cuando no habría cosa que me hubiera gustado más que poder ser mimado por tus manos, pero sabes una cosa, pecosa. Lo que más me dolió fue que cuando me mirabas fijamente a los labios y te pregunté si me querías dar un beso, me dijeras que no. ¡Eso es imperdonable! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo riendo y abrazándola. Siendo sincera, he de decir que yo también pensé en besar tus labios. Cuando los toqué con mis dedos, tu atractivo, nunca me fue indiferente. Cada vez que nos encontrábamos, tu sola presencia me hacía acelerar el pulso y me quedaba aturdida sin saber qué decir o qué hacer. Siempre me sentía atraída poderosamente hacia ti. Desde la primera vez que nos vimos, pero en aquella noche nunca hubiera contemplado la posibilidad de que pudiera sentir nada hacia mí. Acabó la frase en un murmullo. ¿Por qué no? Las anteriores veces en las que nos habíamos encontrado, te burlabas de mí. Me tomabas el pelo, la forma grosera, y al final decidí que decía algo que te acababa disgustando. Entonces te enfadabas y me respondían cínicamente. Creo que solo intentaba llamar tu atención. Las bromas groseras eran verdades que no dolían salir a la luz. De otra manera, sí que las encubría y al ver que no surgía en efecto deseado, acababa frustrado y enfadado. Pero créeme cuando te digo que, desde que te vi en aquel barco, mi vida cambió. Estaba allí, volviendo a Inglaterra, en mi soledad una vez más. Mi madre me había rechazado. Sentía un vacío tan grande en mi interior que estuve a punto de lanzarme al mar. Entonces, te conocí. Me hacía sentir emociones tan fuertes que me sentía abrumado. Necesitaba que supieras que estaba ahí, aunque a veces lo hiciera provocando tu furia. Quería que tu corazón fuera mío. Ese sentimiento era tan devastador que todo lo demás perdía sentido, dijo besando su pelo. ¿Sabes? Creo que no cambiaría nada de esa época, dijo ella. Yo tampoco. Mi vida era gris antes de conocerte. Siguiera mimándose un buen rato más bajo las amanaz de la hora. Ahora sí, lecho matrimonial. Hasta que exhaustos después de un día agotador cayeron dormidos al mundo del dios Morfeo.